Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que me estéis escuchando bien. Bienvenidos en el auto. Hola, Yolanda, bienvenida. De nuevo ya tenemos a Joan en pantalla. Lo estamos viendo perfectamente. Buenas tardes, Joan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Encantada de saludarte de nuevo y de tenerte aquí con nosotros. Y lo primero, darte las gracias por prestarte a colaborar en este webinar. Sabemos que es que de repente colaboramos mucho de estima. Así que te lo agradezco duplemente. Y a todos los días que esperan un año. Estamos en Santibán y en la sala. Vamos a hacer un proyecto de lectura en su vida. Y se va a llamar un libro a poco abajo. Igual. Tengo una ley de libros que a contaros en el blog que hemos creado. Hola, Julián. Pero no se necesita por escrito. Julián también está por ahí. Bien, sí. Vamos poco a poco ya a tener una sala llena de asistentes. Mientras va a ir hablando, los parentes pueden ir presentando a la gente. Aunque ya lo conocemos todos, es muy conocido en el mundo tuitero. Los que estáis dentro de las salas y os movéis por Twitter, quizá, como os digo al principio del chat, es más conocido como Joan Feliz, con doble Z. Pero en realidad, él es Juan Antonio Rabajo Simón. Este es tu nombre. Tú me corriges, ¿eh? Si me equivoco en algo, tú me vas corrigiendo. No, no, no. Estupendo. Y hoy... No estás diciendo nada que no sea verdad. Voy a presentar, ya lo ha presentado en muchos pírculos, pero hoy va a compartir con nosotros su proyecto, un libro por la paz y sufrir. Ya lo veréis, si hay alguno en la sala que todavía no lo conozca, seguramente que os va a gustar mucho, igual que me gusta a mí la primera vez que de hoy presentarlo. Juan Antonio es maestro, educación física y pedagogía terapéutica. Y hasta este curso que acabó, que terminó en junio 2011-2012, pues estuvo en el C.R.A. Almenara, en la Sierra de Gata. Ahora en este nuevo curso, tiene un nuevo destino, que está en el C.R.I.P. de La Vega, también en Cáceres, la provincia de Cáceres. Y este proyecto, un libro por la paz, este proyecto solidario, lo hizo en el anterior centro. Llegó a cabo en el año pasado, en el C.R.A. Almenara. Y yo creo que, bueno, es un proyecto colaborativo, formasteis un grupo de trabajo en el centro. Bueno, creo que el resultado es ya muy popular. Tenéis también por aquí arriba en el chat la URL del blog, que es el escaparate de un libro por la paz. Pero tiene muchísimo más detrás. Y esto es lo que nos va a hablar ahora Joan, que cuando quieras, te dejo ya que comiences cuando creyeras en el webinar. Y nada, muchísimas gracias. Estoy por aquí. Puede desaparecer de pantalla, pero estaré aquí para lo que me necesites. Muy bien, muchas gracias María Jesús. Bueno chicos, buenas tardes de nuevo a todos. Les agradezco un montón, tanto a María Jesús como a Internet en el Aula, la oportunidad que me brinda para poder hablar de este proyecto que hemos llevado a cabo en el curso pasado. Y también aprovecho para dar las gracias a los pocos o muchos que estemos por aquí compartiendo y pudiendo enseñaros esta experiencia que llevamos a cabo. Como podéis ver en la pantalla principal, voy a ir contándoos un poco cómo surgió este proyecto, de dónde me vino la idea y por qué lo quise llevar a cabo en la escuela. Soy de los maestros que opinan que en los colegios debemos llevar la propia vida y aprender o enseñar valores a nuestros alumnos creo que es fundamental y mucho más en los tiempos que corren. Porque sin duda la mayor crisis por la que estamos pasando es una crisis de valores y creo que la escuela es un instrumento ideal y perfecto para poder transmitir, para poder conseguir un montón de metas humanas que nos permite la propia escuela. Entonces yo tuve una experiencia personal en un viaje a los campamentos de refugiados saharauis y quise ayudar a este pueblo con algo tangible. Y no se me ocurrió otra idea que llevar un proyecto a la escuela y poder animar a mis compañeros a ayudarme a hacer lo posible. Según voy pasando las diapositivas voy explicando un poquito cómo surgió la idea. Como os contaba, a ver si paso la diapositiva, un momentito a ver si no nos, hay esto, no, se me ha ido a todo hacer todo. Bueno bien, como os contaba, pues yo hace un par de años hice un viaje a los campamentos de refugiados saharauis porque llevo años teniendo niños de acogida en mi casa, unos 10 o 12 años y he pasado por nuestra familia 5 niños distintos a los cuales me siento muy identificado y necesitaba vivir la experiencia de ir allí donde viven y poder comprobar en donde se encuentran. Y nada más llegar hice esta foto. Como veis es un paisaje desolador, un lugar inhóspito, un lugar donde parece increíble que después de 37 años vivan casi 300.000 seres humanos y me impresionó muchísimo, ¿no? No llevaba allí ni 15 minutos y tuve la gran suerte de encontrarme con todos estos niños y les pedí que si podía hacerme una foto con ellos, ¿no? Este es mi estado natural, mi estado natural diario, es decir, me encanta estar con los niños en esta situación, divertirme, pasar datos con ellos, reírnos, compartir. Y como veis a pesar de las moscas que nos comían por todos lados, el niño de adelante, de la cabecera, veis que tiene una mosca posada junto a la nariz, junto a su ojo, a pesar de eso estos niños sonríen y son felices. Muchas veces quizás porque no conozcan lo bien que vivimos los demás o muchas veces quizás porque sí conozcan cómo vivimos los demás. Tuve la oportunidad de entrar en escuelas, de enseñar, de ayudar y pedimos a varios centros que nos dejaran explicarle a los niños qué formas o qué métodos más importantes tienen para poder progresar, para poder salir de esa zona. Y no se nos ocurría otra idea que coger bolígrafos, que coger libros y decirle a aquellos niños que el único arma importante que tienen de verdad es estudiar, es trabajar, es leer. Ya que son un pueblo, como bien sabéis, muy desfavorecido y que tienen muchas dificultades para poder salir de donde viven, entonces nosotros sí que creemos que a través de la educación, de aprender, de leer, ellos van a tener la oportunidad de salir de esa tierra. Y claro, también participamos en muchas actividades con ellos, nos divertimos, jugamos, conseguimos llevar a cabo un proyecto que llevábamos desde aquí con nuestros colegios, de poder colaborar con centros, de poder colaborar con otros centros de salud. Y todo esto, claro, yo trajo una idea, pensé que había muchos niños que no tenían la oportunidad de poder disfrutar de lo que nosotros tenemos, de libros, de libros de lectura, y quería ayudar de alguna manera a este pueblo. Claro, yo tenía que explicar todo esto en mi cole. Y mi cole estaba en este pueblo tan precioso, que se llama Santibáñez el Alto, que está ubicado en la Sierra de Gata, y es un cole dentro de un CRA, un CRA es un centro rural agrupado, al cual pertenecíamos siete poblaciones. Siete poblaciones dirigidas por un mismo centro, pero más o menos con autogobierno en cada uno de ellos. A mí se me ocurrió comentarle al equipo directivo que tenía ganas de hacer un proyecto solidario, un proyecto solidario y un proyecto de lectura a la vez, ya que como podéis imaginar, en estos pueblos tan pequeños y de una zona tan recóndita de Extremadura, las carencias de lectoescritura son muy grandes, entonces necesitábamos buscar incentivos para que nuestros alumnos pudieran desarrollar mejor estas habilidades lectoras. No se me ocurrió una idea mejor que poder hacer un proyecto de lectura y solidario. Como ya os he dicho, se lo presenté a mi equipo directivo, al cual le parecía una idea fantástica, y me invitó a que les pusiera esto a todos los compañeros en un claustro. Hice una presentación y mis compañeros me escucharon, y de los cuales más del 50% se sumaron al proyecto, y claro, lo mejor sería hacer un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que desarrollamos, y ha sido el culpable de que hayamos conseguido los éxitos que os contaremos adelante. Yo para hacer este proyecto, pues soy un poco torpe con esto de las TIC, bueno, ahora un poquito menos, gracias a esta chica, a Luz, más conocida como Luz TIC, a alguien a quien le debo, digamos, que el cuerpo de la estructura de nuestro blog, ¿no? Es quien realmente diseñó el blog, quien me ayudó de manera desinteresada en momentos de su vida personal, y quien no dudó en ponerme ni una pega, y siempre ha estado ahí para mejoras, para ayudarme, para asesorarme, a la cual estoy súper agradecido, y me encantaría que la conocierais. Es un torbellino de sabiduría en cuanto a las tecnologías, y una chica súper entusiasta, y os invito sobre todo a conocer su blog, que es este que aparece en pantalla, que es maravilloso, y donde podréis encontrar los recursos que menos podráis imaginar y que os pueden ayudar en vuestros blogs, y en vuestras páginas web, y en todo ello. Y creo que Luz siempre estaría abierta a cualquier duda y a ayudaros en lo máximo posible. Yo estoy muy agradecido, y todo el grupo de maestros de gran menar a estas chicas. También necesitaba diseñar el blog, diseñar un logotipo, parte de la imagen, y por suerte, pues, soy uno de los hijos de Marina, Marina Hijos, es una empresa de fotografía de aquí de mi población, y es quien me ayudó a diseñar la parte de la imagen y marketing del blog, y también, pues, de alguna forma, quiero agradecérselo aquí, y quiero que los conozcáis, porque hacen cosas muy interesantes. A este blog había que... Perdón, a este proyecto había que darle forma, había que buscarle un nombre, ¿no? No sé si conocéis, y si no tenéis la oportunidad, os invito a conocerlo. El proyecto Vacaciones en Paz es el proyecto de las distintas asociaciones saharauis de España, con el que los niños pueden pasar aquí un verano con las familias españolas, ¿no? El nombre del proyecto no puede ser más bonito, Vacaciones en Paz. Estos niños no disfrutan de una vida como la nuestra, ¿no? Viven refugiados en unos campamentos, en un lugar inhóspito, en un lugar donde ni siquiera hay agua corriente, y gracias a este proyecto tienen la oportunidad de pasar dos meses, de verdad, en paz. Entonces esta palabra tenía que aparecer de alguna manera en nuestro proyecto, ¿no? Y como ya os he contado, es un proyecto que versaba sobre las lecturas, sobre los libros, y quise combinar estas dos palabras, ¿no? Y nos surgió esta cosa, este logotipo tan bonito, ¿no? Un libro por la paz. Como veis, las dos palabras vienen combinadas, las dos palabras han sido las protagonistas en todo momento, y entre libros y paz nos hemos movido y hemos conseguido hacer algo maravilloso. Algo maravilloso que mis alumnos os van a contar en este momento, en un pequeño vídeo, de qué es lo que realmente queremos hacer o hemos querido hacer en este proyecto. Son los dos niños del crás alumnario, estamos en Santiago Ibañez y el Alto. Vamos a hacer un proyecto de lectura solidaria, que se va a llamar un libro por la paz. Vamos a leer el libro y a contarlo en el blog que hemos creado. Pero vamos a presentar por escrito y el dibujo. Y vamos a conseguir libros para los niños que los necesiten. Los vamos a pedir a los colegios y se los vamos a regalar a los niños de la parte que vengan a estudiar. Bueno, como bien sabéis, en todos los colegios sobran libros, en todos los colegios hay libros que aparcamos, que dejamos en esas estanterías y quedan olvidados para siempre. Y se me ocurrió la idea de pedir a todos estos centros, a un montón de centros de la zona lo más cercana posible a nuestro colegio, esos libros que les sobraban. Claro que pedíamos los libros que estuvieran sobre todo en mejor estado, ¿no? Y nuestra intención era regalarle al menos a cada uno de los niños saharauis que vinieran a Extremadura un libro de lectura que pudieran disfrutar en verano de él, que les pudiera leer la familia acogida, que pudieran aprender a través de él, que se pudieran llevar a los campamentos a la vuelta. Y bueno, digamos que los objetivos se cumplieron demasiado rápido y no solo conseguimos un libro para cada niño, sino que conseguimos entre cuatro y cinco libros para cada niño en menos de tres meses. Nos habíamos planteado objetivos pequeños, pero de repente aquello nos superó y empezaron a llegarnos y a vernos libros de un montón de centros a los cuales avisamos y de otro montón de centros a los cuales ni siquiera habíamos avisado y habían tenido conocimiento de nuestro proyecto a través de las redes sociales, a través de amistades, a través de distintas webs y a través de nuestro propio blog. Y claro, nosotros para gestionar este proyecto necesitábamos aprender de otros muchos que ya están consolidados en la red y en nuestro propio blog pues pusimos algunos de ellos, ¿no? Ahí podéis ver el proyecto Cuenta Libro, al cual puedo deciros que también pertenezco y del cual me siento muy orgulloso, un proyecto precioso donde todo el mundo puede participar, donde se hablan de libros y donde se pueden recomendar todos aquellos que queráis. El kiosco de chuches de Lara, que desde aquí quiero reconocer el gran trabajo que se ha hecho y lo importante que ha sido para sobre todo mis alumnos, del cual han bebido y se han divertido muchísimo utilizándolo Cuenta Cuentos, Leo Lo Que Veo, el blog virtual de leer.es, de la página del Ministerio y otros muchos de la Junta de Extremadura, ¿no? Es decir, que nuestro trabajo no ha sido una cosa que inventamos nosotros, sino que bebimos de otros y tuvimos la oportunidad de aprender con ellos, ¿no? Este proyecto lo que quisimos es que atravesara de forma a transversal todo el currículum y que pisara por todas las áreas educativas, ¿no? Como veis ahí, hay unos cuantos niños con una figura de una oveja. Esa oveja es la protagonista de uno de los libros y aprovechábamos el área de plástica para trabajar el protagonista del libro, ¿no? También utilizábamos las jornadas pedagógicas como el Día de la Paz para hacer actividades relacionadas con la lectura, como podéis ver en la parte de abajo, la fotografía de los libros, perdón, de los globos volando con citas de los libros que les gustaban a nuestros alumnos. En la parte izquierda vemos otra actividad que es el termómetro de la lectura, viendo como cada niño iba apuntando la cantidad de libros que se iba leyendo. Y lo que sí vimos con este proyecto es que una gran motivación a nuestros alumnos, ¿no? De leer muchísimos libros, de participar, de verse en el blog, de poder compartir con los demás, ¿no? Además, el proceso de conseguir libros lo llevaron a cabo siempre nuestros alumnos. Ellos han sido los verdaderos protagonistas del proyecto en todo momento. Y no hay que decir cómo lo hacemos, ¿no? Simplemente ellos lo voy a ir explicando y lo vamos a ir viendo. La primera imagen es dos niñas llamando a un centro. Ellos mismos se encargaban de llamar, de explicar lo que estábamos haciendo. Se dirigían a los equipos de biblioteca o a los propios equipos directivos, a los cuales nosotros previamente habíamos avisado. Y ellos mismos pedían y explicaban qué es lo que queríamos conseguir. Y era mucho más importante que lo hicieran ellos, más interesante para los centros que hacerlo nosotros, ¿no? De hecho, todos los centros se solidarizaron, no hubo ni uno a los que llamamos que no participaran en el proyecto. Estos libros nos llegaban desde diferentes vías, siempre de manera desinteresada. El proyecto no nos costó ni un solo céntimo, no tuvimos que gastar nada en paquetería, no tuvimos que gastar nada en gasoil, no tuvimos que gastar nada en transporte. Muchas personas a las que es imposible mencionar aquí han hecho posible esto con sus propios coches, con furgonetas del trabajo, echando horas donde no tenían que echar, haciendo favores cuando no tenían que hacer, y han hecho posible que los libros llegaran a nuestras manos y luego pudieran llegar a las manos de los niños saharauis. Estos libros llegaban, los ordenábamos en clase, como veis, los clasificábamos, y ellos mismos los inventariaban, ¿no? Tenemos un registro de todos los libros que hemos recibido, ya adelanto que recibimos más de 2.000 libros en solo tres meses. Los niños apuntaban todos los que teníamos y luego realizaban una entrada en el blog en agradecimiento a cada uno de los centros que nos habían mandado libros, o incluso a particulares, porque en este proyecto han participado muchísimas familias de manera desinteresada y muchísimos particulares que ni siquiera sabemos quiénes son. Ellos también empaquetaron los libros, hicieron una clasificación. Lo que sí tuvimos en cuenta es meter en cada paquete libros de diferentes edades, ¿no? Porque, como veis, los paquetes iban cerrados, no sabíamos a quién iban dirigidos, pues entonces nos planteábamos la posibilidad de meter tres, cuatro y cinco libros de diferente nivel educativo, porque así estos niños a los que se los entregábamos pudieran leer al menos uno de ellos. Y el resto, pues poder compartirlo con primos, con hermanos, con familiares de allí, de los campamentos saharaui, o leerlos con las propias familias de acogida aquí en España. Como veis, ya todos los paquetitos preparados, y nuestra intención y fin último era haber llevado estos libros a los niños personalmente. No es fácil prever cuando llegan los niños a España. De hecho, estos viajes organizados por las diferentes asociaciones se ven truncados por la propia burocracia de los gobiernos de turno, ¿no? Y nunca llegan cuando tienen previsto. Nuestra intención era haber ido con nuestros alumnos y entregar estos libros en mano, pero debido a unos cambios de fecha, en concreto cuatro, cuatro veces hubo cambio de fecha, finalizó el curso y los niños saharaui aún no habían llegado, pues desechamos la posibilidad y cuatro maestros en representación de todo el colegio nos acercamos a Cáceres a llevar los libros a las diferentes asociaciones para que ellas mismas entregaran estos libros a los alumnos, ¿no? Este proyecto, además, antes de continuar por aquí, porque creo que nos hemos saltado una diapositiva, me parece, María Jesús. Lo quisimos integrar también en el ámbito de... Ah, sí, creo que ha sido aquí. Después de esta... Hay otra... Bueno, pero yo lo explico y viene un vídeo, ¿vale? Después de esta viene otra que hay un señor ciego... Bueno, pero no te preocupes. Lo comento, ¿vale? Como quisimos hacer de este proyecto un proyecto integrador, pues... Vale, de acuerdo, muy bien. A los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de nuestro centro, pues los quisimos integrar al máximo, ¿no? Incluir dentro del proyecto integrar, no me gusta, me gusta más la palabra incluir, porque incluir realmente ya conlleva integrar, ¿no? La maestra de audición y lenguaje participó en una actividad muy bonita que fabricaron unas gafas de cartulina que se llamaban las gafas de leer todas las letras, las cuales se ponían sus alumnos para leer los libros en las clases de audición y lenguaje. Tuvimos la gran oportunidad de recibir a José, que es un amigo mío que es ciego, y nos leyó en braille, en concreto nos leyó un fragmento de La sombra del viento, el momento en que Daniel Semper entra con su padre en el cementerio de los libros olvidados y le cuenta la importancia de los libros, el alma que tienen los libros, que alguien lo ha escrito, la importancia que esto tiene, ¿no? Y yo quería que nuestros alumnos escucharan de la voz, en este caso, de una persona que no puede ver ese fragmento tan bonito, ¿no? Tuvimos la oportunidad de disfrutar de él y ver que hay otros métodos de leer, como el método braille, y que le da la oportunidad a él también de integrarse y de poder vivir en esta sociedad. Y luego también conseguimos que alumnos que tenían muchísimas dificultades para leer y que casi nos parecía imposible, a través de este proyecto se motivaran de tal forma que consiguiéramos hacer algunos cuentalibros con ellos. Y este vídeo, María Jesús, es el siguiente que quiero escuchar, que es de Álvaro, que es un niño muy especial, un niño que quizás nunca saque sobresaliente en lengua, ni en matemáticas, ni en inglés, ni en música, ni en ninguna área educativa, pero que sí saca sobresaliente en la vida, porque es un niño que solo sabe de amar, de querer, de estar a tu lado, ¿no? y eso vale muchísimo más quizás que... que sacaron sobresaliente en lengua de matemáticas. Tengo 12 años... que pudiera participar incluso de leer libros y me parece muy interesante que lo escuchéis y veáis la vida que tiene este niño. Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro. Tengo 12 años y estoy en sexto. Me gustan mucho las letras y los números. Este es el libro de la P y del 1. Me han gustado mucho y me han pasado guay. Adiós. Bueno, pues este es mi abarito, ¿no? Ese niño especial que todos tenemos, ¿no? Con el que he pasado tantas horas y que ha ido al instituto y ha tenido la oportunidad de participar en un proyecto por primera vez en su vida, de leer libros por primera vez en su vida y eso no tiene precio, ¿no? Eso vale más que cualquier nómina que nos puedan pagar a final de mes. Como os decía, no tuvimos la afortunada o la oportunidad de poder ser nosotros los que le entregaran los libros a estos niños, pero sí tuvimos la oportunidad de ver fotografías de estos niños sonriendo cuando recibieron nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo en forma de libros. Ahí vemos a una chica de la Asociación de Cáceres entregando libros a una niña saharaui. Como veis, la ropa que lleva es la que trae, no traen otra cosa y tuvimos la gran fortuna de ser los primeros que les hacían un regalo al llegar a España y llegaron a su casa de acogida de verano con algo nuevo, ¿no? Con un libro. Qué bonito, ¿no? Ahí vamos viendo a los diferentes niños riéndose, recibiendo este regalo. Vamos viendo más casos, niñas, todos ellos con los libros ahí enseñándolos. Otros niños de la zona de Blasencia, los que vimos anteriormente de la zona de Cáceres, estos son de la zona de Blasencia. Como veis, veis que tienen libros de diferentes etapas educativas, unos tienen muy infantilizados, otros son más gordos, más grandes de otras etapas educativas. Y bueno, y este proyecto, claro, qué mejor que nos lo agradezca un niño saharaui, ¿no? Y qué oportunidad mejor tengo yo que hacerlo con otro niño de los que vine a mi casa, ¿no? Con Handy, que es el siguiente vídeo que vais a ver, el cual os va a contar lo que ha sentido él cuando ha recibido este regalo, ¿no? Vamos a escucharle. Soy un niño de Sahra, me llamo Handy, me he regalado este año muchos libros para que aprenda yo y yo con mis amigos para que aprenda muchas cosas, gracias por todo. Bueno, pues esto que veis en pantalla, que es el final de mi presentación, ¿no? Es el símbolo de la paz. La paz, ese valor tan en crisis, pero no de ahora, sino de siempre y con el cual o a través del cual nosotros hemos querido trabajar durante todo este año y nuestros objetivos han sido maravillosos, la experiencia ha sido fantástica, nuestros alumnos se lo han pasado genial, han aprendido muchísimo y han tenido la oportunidad de colaborar con niños que no pueden sonreír como nosotros, que no pueden aprender como nosotros y ellos han sido, digamos, el motor del proyecto y quienes han hecho posible y realidad una aventura maravillosa a la cual os invito a conocer de manera intensa nuestro blog, que es un libro por la paz, blogspot, de blogger, que yo no os voy a enseñar y que no pretendo que veáis tampoco, sino simplemente que entréis, lo conozcáis y disfrutéis de lo que hemos hecho. Os agradezco muchísimo que me hayas que estés escuchando y a partir de ahora estoy cerrado a que me preguntéis todas las cosas que os parezcan, todas las dudas que os hayan quedado sobre lo que hemos trabajado en este proyecto. Muchísimas gracias, Joan, como siempre, es un placer escucharte. Yo ya te he escuchado en otra ocasión y a mí es que me encanta porque me parece un proyecto tan bonito y aunque lo escuche cien veces estoy segura de que me va a emocionar siempre que lo escuche y al resto que están en la sala que también lo conocen de cómo está, también estoy segura de que a todo el mundo le ha gustado muchísimo. Si queréis ahora abrimos un turno de preguntas, no somos muchos por aquello de la víspera de fiesta y quizás si queréis preguntarle a Joan o decirle algo de viva voz pues no creo que tengamos problema en que os abra micrófonos si los tenéis disponibles y... Somos pocos pero de calidad, ¿eh? Efectivamente. No, lo decía porque... Aquí veo mucha calidad. Mucha calidad veo por aquí yo. Yo creo que hoy no va a haber problema. Si alguien quiere que le dé paso con el micrófono solo tenéis que decírmelo y estar encantada. Y bueno, y si queréis preguntar por el chat igualmente Joan va a responder encantadísimo. Claro. Y si queréis que hablemos de otras cosas podemos hablar, no os preocupéis. Yo abro, yo tengo preguntas. ¿Puedo yo? ¿Puedo ir a empezar? Sí, sí, sí. Por supuesto. Esto es totalmente extrapolable a cualquier otro centro, cualquier otro ámbito, cualquier otra área. Eso está claro. ¿Hay forma de colaborar ahora mismo? Vamos a ver. Mire, ayer mismo, o ayer no, antes de ayer, me ha llegado un correo de un centro que no sé porque no se identifica simplemente me pone que quieren colaborar, que me pongan en contacto con ellos. Es un proyecto que yo no tengo intención de cerrar nunca. Creo que tengo y conozco a la gente que puede interesarle recibir libros porque la idea quizás ahora no sea ya darle libros a los niños en manos, saharauis, sino que ahora la situación se ha puesto mucho más complicada, los viajes son mucho más caros, la familia tiene muchísimo menos dinero para traer niños. Entonces, todos los libros aquellos que nos sobraron el año pasado se los pasamos a distintas asociaciones e hicieron mercadillos solidarios. Mercadillos solidarios para recaudar dinero, vendían los libros a un euro, a dos euros y aquel dinero que conseguían lo extrapolaban para pagar los viajes de los niños que vienen en verano. Ahora mismo tengo dos cajas llenas de libros que me han llegado después de cerrar este proyecto y como ya os digo he recibido otra petición de entrega de libros y no pienso dejar de hacerlo, es decir, es un proyecto vivo y quiero que esté vivo. Es evidente que ya no es lo mismo que el año pasado, yo al cambiar de centro, era un proyecto que tenía en teoría una duración de un año sobre todo aparte de la lectura pero la parte solidaria yo pienso llevarla a cabo toda mi vida y de momento es un proyecto que no tengo intención de cerrar y que está abierto a participar para siempre. De acuerdo, estupendo. Creo que tenemos mucha gente que está tecleando ya en el chat, no sé si ellos te querrán hacer alguna pregunta o si queréis ya os digo que os pase el micrófono yo estaré encantada. y además de colaborar en el blog me imagino que lo tienes abierto a toda la colaboración vas a recibir recrimes todavía cajas de libros. Estupendo. Hay algún otro sitio porque tú ya no estás en el centro que estabas ¿hay alguna otra asociación a la que por ejemplo desde mi centro yo pueda mandar libros en idiomas en mi caso a un libro por la paz? Bueno, yo creo que poniéndose en contacto conmigo la situación de recibir los libros sería vamos, en mi propia casa no importa, ¿entiendes? Porque creo que llevarlo a una asociación directamente a lo mejor pues sería meter a gente que a lo mejor no es lo suyo, ¿no? Entonces yo estaría dispuesto de hecho si me mandan estos libros de este cole que se han prestado les voy a decir que me los envíen o bien a mi casa o bien al negocio familiar que tengo que es mucho más sencillo y mejor porque está abierto en horario de transporte luego yo los empaqueto y los guardo en un garaje que tenemos y cuando reúno los que creo convenientes para no tener que hacer muchos viajes pues se los paso a una asociación que tengo aquí a 20 o 30 kilómetros para que hagan mercadillos solidarios y saquen el dinero que puedan para poder traer más niños en verano pero vamos María Jesús que si está de verdad interesado en mandar libros yo estaría encantadísimo de la vida de facilitarte como yo siempre de hecho en mi centro promovemos también un mercadillo solidario de libros una vez al año que normalmente lo que hacemos es que el dinero que sacamos de nuestros alumnos que compran ellos mismos traen los libros y es un rastrillo pero no enviamos los libros damos el dinero que sacamos en ese rastrillo solidario a una organización benéfica que en nuestro caso suele ser la Cruz Roja Local porque es la que tenemos más cerca pero yo siempre estoy dispuesta a enviar libros porque me parece que es una buena forma no solamente de comentar la lectura bueno sí de comentar la lectura pero si además lo hacemos de una manera solidaria pues me parece doblemente interesante mira lo que te dice Juan Carlos ya ya lo estoy viendo Juan Carlos es que Juan Carlos mira Juan Carlos le voy a dar las gracias públicamente aquí hoy que se ponga un poquito rojo Juan Carlos es una persona que que me conoció apenas nada estuvimos sentados en en la quedada de Salamanca este año pasado y tuve la oportunidad de charlar con él nada un rato como que dice y no sé confió en mí de manera desinteresada y apuesto mucho por mí y me dio la oportunidad de estar en la mesa de principiantes de de Abla Ablo del séptimo encuentro de Abla Ablo en Peñalanda de Bracamonte y le estoy muy muy agradecido de esa oportunidad porque ese ha sido quizás el empujón más grande que he tenido en relación al proyecto y el empujón más grande que he tenido a animarme a seguir haciendo cosas y a aprender a compartir y no me importa decir que Juan Carlos es quizás el verdadero culpable de que hoy estoy aquí en Internet del Aula porque Jesús me conoció o me vio hablando del proyecto en Abla Ablo otros muchos me vieron en Abla Ablo y también he tenido la oportunidad de ir al Congreso Nacional de Contenidos Educativos esta semana pasada en Mérida y por lo que sea Juan Carlos ha sido para mí el impulsor y el culpable de que hoy me estés escuchando aquí así que te puedes poner rojo y todo lo que tú quieras bueno pues entonces ya veo por qué Juan Carlos hoy no tiene micrófono ya 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 veo señor también que no quiere hablar sí sí que te vi en Abla Ablo y además charlé contigo un rato y de hecho fue lo que también conozco a Juan Carlos no personalmente pero sí virtualmente y también fue una de las razones por las que hoy por las que hoy estés aquí pero es que esto lo puedes llevar a donde tú quieras porque cualquiera que lo escuche una vez lo quiere volver a escuchar porque realmente es lo mejor que yo he visto para llevar de verdad el aula fuera de de las paredes del centro claro porque mira yo siempre cito a José Ingeniero que dice que la escuela no cabe en los estrechos márgenes del aula ¿no? y la llevo a cabo todo lo que puedo ¿no? entonces este proyecto que abre tanto tanto campo ¿no? que da la oportunidad a participar y tan sencilla de forma tan sencilla porque esto es algo sencillo ¿eh? algo muy sencillo y que y que podemos construir hasta un colegio con las cosas que nos sobran entonces pues no me parece algo ni siquiera que que merezca la pena reconocer porque creo que es una cosa que se le puede ocurrir a cualquiera y de la cual pues bueno soy participante pero aquí han sido mis niños ¿no? los que realmente se han buscado la vida los que se han ilusionado los que se han creído el proyecto ¿no? y también le estoy más agradecido a mis compañeros que que cuando escuchas a los niños de los diferentes pueblos en los que estábamos ¿no? realmente ves que los maestros se lo han creído y cuando los maestros se creen algo los niños se creen las cosas porque porque yo creo que para impulsar lo primero que tenemos que hacer es retroalimentarlo nosotros mismos confiar en el proyecto ¿no? y luego trasladárselo a los niños si nos ven ilusionados si nos ven entusiastas si nos ven creíbles si ven que la cosa es viable ellos se suben al carro y vamos tiran de él mucho más fuerte y mucho más rápido de lo que nosotros podemos eso está clarísimo eso está clarísimo no puedes transmitir nada con ilusión en el aula ni en ninguna parte si no tienes esa ilusión está claro pero bueno es que tú la transmites solo con perfecta claro entonces estoy segura ya de él de todas maneras esto parece un diálogo entre tú y yo y estoy segura de que quizá alguno más de los que están en la sala que tenga micrófono que no se lo haya cerrado y quiere hablar también y dialogar contigo no solamente yo venga yo estoy abierto vamos si a mí me encanta dialogar mira Yolanda te está haciendo una pregunta si la estoy leyendo la estoy leyendo vamos a ver mira te voy a contar Yolanda mis alumnos yo el año pasado tenía 7 alumnos ¿no? de 4 niveles educativos diferentes las escuelas rurales así ¿no? mira si tuve conexión con estos alumnos ¿no? que el día 28 de junio me parece estuvieron en mi casa pasando un día entero con nosotros ¿no? con Eva y conmigo Eva es mi mujer ¿no? y me los traje a casa y pasamos un día aquí hicimos actividades vimos una peli en casa les invité a cenar y ya estaba aquí y ya estaba aquí mi niño saharaui ¿no? entonces lo que yo pretendía no solamente es hacer una jornada de convivencia con ellos fuera del colegio ¿no? sino que vieran y conocieran realmente a un niño saharaui ¿no? hasta el punto de que siguen tan involucrados en esto que me siguen escribiendo correos electrónicos me siguen escribiendo al 20 preguntándome por el niño cómo sigue la cosa cómo está su familia y claro que mis alumnos van a seguir toda la vida ¿no? porque este tipo de proyectos marcan ¿no? este tipo de proyectos no se olvidan de un día para otro ¿no? es algo que que no enseñen entonces como os decía la escuela es un instrumento fundamental para llevar la vida a los alumnos ¿no? y hacerles entender de que de que podemos mejorar podemos aprender podemos colaborar podemos enseñar y tenemos que utilizarlo porque los maestros somos unos privilegiados somos unos auténticos privilegiados de tener la oportunidad de de contar con con niños ¿no? de poderles enseñar de poderles transmitir lo que nosotros queremos que aprendan o lo que nosotros creemos que es lo bueno que aprendan y hacerles hacerlos en sentido crítico ¿no? que ellos mismos digan lo que les parece bien lo que les parece mal y alejarnos un poquito de esto de españolizar ¿no? esto tan de moda tan rancio que estamos escuchando últimamente y empezar a crear mentes libres y que ellos mismos crean y sientan y sean lo que quieran entonces ya os digo mis alumnos están súper integrados en el proyecto se lo han creído siguen pensando en él me siguen preguntando y no dudo que algún día en su vida muchos de ellos intenten viajar a los campamentos o intenten colaborar con esta sociedad tan desfavorecida mira voy a pegar un enlace en el chat ¿vale? esto es una página se llama Bubiser y se pusieron en contacto con nosotros mira qué contradictoria esta gente tiene dos bibliobús y tres bibliotecas públicas en los campamentos saharaui son una asociación sin nadie no de lucro una fundación que se llama Bubiser Bubiser es el único pájaro que puede vivir en el desierto ¿no? el Bubiser entonces ellos llamaron al proyecto Bubiser y en los propios campamentos pues ya os digo hacen reparto de libros hacen préstamos de libros y se pusieron en contacto con nosotros porque resulta que la idea que nosotros llevamos a la práctica era igual o muy parecida a lo que ellos hacen lo único que nosotros pretendíamos regalar los libros a los niños que vienen y ellos dar los libros a los niños que están allí entonces todos los libros que nos sobraran de nuestro proyecto pues ellos de alguna manera nos dijeron que si nos parecía bien entregárselos para poderlos llevar a los campamentos pero como a ellos también les desborda la cantidad de libros que reciben al final ni nosotros no le dimos ningún libro a ellos y pudimos disfrutarlos todos prácticamente todos para nuestro proyecto os invito a que conozcáis este interesante proyecto Bubiser y al cual es muy fácil participar y María Jesús ahí tienes también una gran oportunidad de poder entregar esos libros de los que me hablan estos sí que siguen vivos están todo el día funcionando quieren seguir creciendo allí porque además son de esa gente que piensa que al pobre no hay que darle limosna sino recursos porque yo también lo creo a la gente del tercer mundo si le vamos dando un poco de aquí un poco de allí nos estábamos equivocando lo que necesitamos es darle recursos para que progresen y progresen en su tierra y progresen en su zona ellos mismos se den cuenta de cómo evolucionar porque como vemos los pueblos desarrollados pues nos ha tocado aprender así y nos ha tocado aprender con recursos esos recursos que ahora nos están quitando tanto y que echamos de menos pues yo prefiero tenerlos que nos den limosna y aprender poco entonces invito a conocer Ubiser que es algo muy interesante por ahí María Jesús María Jesús una buena oportunidad para entregar esos libros en inglés porque estoy segurísimo que están muy interesados y si no no te preocupes te pones en contacto conmigo pues desde luego si no te pones en contacto conmigo y le damos salida como sea yo me pongo en contacto contigo siempre no hay problema ya 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 bueno no hace falta que hable más además de luz la luz ya la ha puesto por las nubes a todo se lo merece todo de todas maneras Joan tú tú eres tan humilde dices alguna cosa por el chat como que esto es muy sencillo a mí no me parece nada sencillo llevar un proyecto de esta envergadura al centro para prácticamente todo el claustro aunque sea un crack pequeño eso no importa que el equipo directivo te apoye que tampoco es tan fácil hoy en día y además meterle un montón de horas que le metes dentro fuera en tu casa pones tu familia a disposición del proyecto incluso entonces y además esto tiene un entramado que por mucho que te haya empujado Juan Carlos y te haya apoyado luz y cuenta libros y que esto chuches y que esto cero te ha llevado un de horas pero vamos a ver vamos a ver a ver si lo explico bien pero es que esto todavía es mi vida es decir yo hago cosas que me hagan crecer como persona entonces yo cuando le dedico una entrada a este blog o cuando he dedicado una actividad o a pensar en una nueva idea para el proyecto o en involucrarme en hacer algo nuevo a mí no me ha costado nada es decir porque esto es parte de mi vida no sé cómo decirlo es como el que va a entrenar para jugar en un equipo de fútbol ¿no? pues va a entrenar porque le divierte porque le gusta no le da pereza hacer eso entonces yo que pasa muy pocos ratos con muy pocos momentos en este proyecto que haya dicho que agobio tengo que más me encuentro que aburrimiento ahora tengo ganas de hacer tal ahora tengo ganas de hacer cual no me ha pasado que yo he hecho esto vamos muy involucrado muy metido y lo he hecho como algo parte de mi vida como algo que me gusta que me ha entretenido que creo que es bueno que creo que podríamos conseguir cosas interesantes como se han conseguido y nada más es decir no te creas que me ha costado un esfuerzo enorme y no es pecar aquí de humilde ni nada no sé que se han hecho cosas importantes lo sé soy consciente soy consciente de que soy muy culpable de que se hayan hecho estas cosas también lo sé pero no me ha costado un esfuerzo grande ya os digo no me ha costado un esfuerzo grande hay que hacer cosas también en las que creas no se pueden hacer cosas que no sean viables nosotros ahora en el colegio donde yo estoy mira esta tarde mismo que de 4 a 6 he trabajado he estado con el equipo directivo hemos estado reunidos para iniciar un nuevo proyecto y los he visto súper ilusionables no sé entonces como las cosas vienen así pues nos va a ser muy sencillo trabajar en el proyecto lo peor es empezar con pereza no verlo no ver el proyecto no quedértelo y creo que vamos a hacer un proyecto bien bonito y que ojalá tengamos la oportunidad pronto el año que viene de hablar de él aquí ya os adelantaré bueno os digo solo el nombre se va a llamar Olympilibros y ya os podéis imaginar que vamos a relacionar la lectura con las actividades deportivas con los Juegos Olímpicos y otras muchas cosas y va a estar interesante va a estar guay sí sí así que tranquilo ser pacientes que todavía no hemos andado no queramos correr antes de donde de todas maneras Joan ya te voy a agendar para el próximo webinar cuando ya tengas ese proyecto en marcha vete buscando una agenda para volver otra vez aquí a internet en el aula a contárnoslo en otro webinar pero mira yo cuando yo llegué a este cole nuevo en el que estoy y me encontré el proyecto es decir ellos ya el año pasado en junio habían pensado una idea de un nuevo proyecto y yo la verdad es que iba pensando en aprender en situarme en el centro y arrimarme a los que quieren hacer cosas y me encontré un grupo de trabajo buenísimo es decir un grupo de bibliotecas que ya tenía pensado esto y simplemente yo les he dado mi parte les he dicho cómo podíamos afrontarlo qué podíamos hacer con la experiencia que tengo a través de este proyecto y de otros muchos que tenéis vosotros de los cuales yo aprendo y nada me he prestado a gestionar un blog a promoverlo a través de las TIC y de darle vida de darle vida a este proyecto y voy a ser uno más ni soy coordinador ni pretendo serlo ni quiero ser el protagonista ni nada de eso pero sí me tocará esta es la parte que se va a ver porque me he encargado un poco de ello pero vamos que estaré encantado de contarlo yo o un compañero mío por lo que haga falta ya tienes otro más y no ha acabado este todavía no has empezado ni este si no proyectas en la vida para ver qué estamos para qué si en la vida hay que hacer cosas que te mantengan vivo y en la escuela más vamos en la escuela muchísimos más y ahora que que uno ha sido padre reciente hay que hacer cosas que si no nos pasan por encima amiga sí lo sé ya te he dado la enhorabuena pero te la voy a volver a darle en público y que todo el mundo sepa además que acabas de ser padre ese niño está desde hace 10 minutos bañándolo a su mamá que le estoy escuchando llorar no sé si lo oís me parece increíble que no lo oigáis es que ¿sabes qué pasa? quería estar en la webinar también que ha dicho venga voy a dar la lata un poco a mi madre a ver si me escucha mi padre que se deje está está yo creo que ha estado en la cabeza de todos los que te conocemos a lo largo de estos 45 poco más de 45 minutos que llevamos ya bueno yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no yo creo que te dejamos no tranquilo tranquilo porque yo tenía negociado con mi mujer con Eva una hora para estar con vosotros es una cosa que no tenemos hablada no os preocupéis que vamos que estoy súper a gusto aquí que no hay ningún problema me alegro mucho de que este tarde que seas así de cómodo a gusto como estamos en familia la verdad es que siento que no haya venido más gente porque yo sé que es muy mal día porque es mi espera de fiesta de todos modos van a tener la oportunidad de saber lo que se han perdido cuando colguemos el vídeo y el podcast en el fin de semana del webinar para que todo el mundo pueda volver a a escucharlo y a verte otra vez en pantalla no te preocupes esto es como en la educación no se trata de cantidad se trata de calidad y eso de las evaluaciones cuantitativas vamos me queda un poquito lejos a mi me gusta hablar de cualidad y ahora mismo esta tarde hemos estado aquí los que teníamos que estar y no os preocupéis porque yo estoy encantado y sé las circunstancias del día que es hoy pero vamos que no hay ningún problema no te preocupes María Jesús no sufras por ello yo tampoco bueno y uno siempre quiere que cuando me organiza algo ya yo entiendo que si me hubiera más esto es mejor para que lo conozcan pero bueno no te preocupes no te conocerán bueno pues no lo sé si tenéis algo más vale no sé si tenéis alguna otra cosita que preguntarle a Joan o alguna otra cosa que aportar Olímpi Libros tiene perfil de Twitter ¿eh? Olímpi Libros tiene un perfil de Twitter que ha hecho por si queréis empezar a seguirlo que pronto vais a tener novedades tecleanoslo por favor en el chat que ahora mismo lo tuiteamos muy bien Luz ya nos lo tecleo pues os seguiremos Olímpi Libros seguiremos igual que seguimos Libro por la Paz os seguiremos bueno yo a todos los que estáis aquí a los 7 no hace falta muy bien muy bien muy bien que ya os digo a los que estamos aquí estoy a vuestra disposición podéis poneros en contacto conmigo como veráis en lo que os pueda ayudar ahí estaré ya os digo que sois más 1.0 que 2.0 en cuanto a ejecución pero que bueno estoy abierto a ayudaros a colaborar en lo que pueda y que os agradezco mucho que hayáis entrado que hayáis estado aquí compartiendo este rato con nosotros y que nada nos seguimos viendo hablando escribiendo sin lo que haga falta un abrazo enorme Juanca y a Julián un abrazo muchas gracias a todos Julián Carlos de Banda Gonzalo que leo por ahí a Luz gracias muchas gracias por estar aquí María Jesús no hace falta que te diga nada más un besote enorme muchísimas gracias de verdad a Joan por estar aquí y nos seguimos leyendo como siempre disfrutar de las fiestas del puente que nos lo merecemos igualmente a Joan hasta pronto un abrazo adiós a todos un beso chao nos vemos pronto hasta luego chao chao chao